Buenos días, los saludo justamente desde las afueras del Consejo de Bucaramanga, lugar donde ayer se realizó un cabildo abierto, debatiendo este tema del espacio público en los alrededores de las plazas de mercado de la ciudad. El Consejo de Bucaramanga, al igual que las autoridades del espacio público de la ciudad, dijeron que van a hacer todo lo posible para garantizar la liberación de estos espacios. El Consejo de Bucaramanga se comprometió a abrir espacios como estos para lograr ayudar a las problemáticas de la comunidad. La medida estaba para realizarse a finalizando año, sin embargo, por una solicitud de la mayoría de los vendedores, igualmente por el camino que ha sido el cumplimiento del gobierno de las seis estrategias, que por su complejidad demandaba un tiempo importante. Hemos venido cumpliendo ya, el 29 de noviembre vamos a ofrecerles 2.200 empleos. Por su parte, la Oficina de Defensoría del Espacio Público aseguró que esperan que el próximo 15 de enero lograr desocupar todos los alrededores de las plazas de mercado de la ciudad. Es un proceso que tiene que empezar para la recuperación del espacio público, sin atropellar a la gente, sin atropellar a los vendedores, pero dándole el pleno derecho a todos del disfrute del espacio público, acompañando también con propuestas interesantes de empleo, propuestas de reubicación, y otras que esperamos oír ahora por parte de la administración. Se espera que tras este cabildo abierto sobre espacio público, se logre dar solución a esta problemática que ha venido afectando por varios años a los vendedores de la Plaza Central de Bucaramanga.